Galápagos, las Islas Encantadas, es la denominación que se ha ganado el archipiélago por su biodiversidad de flora y fauna, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978, y desde aquel día quienes la visitan deben respetar el cuidado de su ecosistema. Por eso se escogió la isla Valtra, para construir el primer aeropuerto ecológico en el mundo. Quienes lo hicieron confirman el gran reto asumido. Una construcción muy difícil, primero porque acá no hay agua, y como usted se podrá imaginar, todo lo que es cemento y concreto requiere mucha agua, y no agua salada. Entonces, por un lado compramos una planta desalinizadora, después, porque el cuidado del medio ambiente, había que sellar todos los lugares donde se construía, para no perjudicar la vida de quienes habitan la isla, que son, por ejemplo, la iguana amarilla. Los estudios determinaron que la terminal no debía necesitar acondicionadores de aire. No tenemos nosotros ningún vidrio que lo bloquee, y todo el viento entra y atraviesa el aeropuerto, refrescándolo y creando una sensación térmica de unos 23 grados centígrados. La energía que utiliza proviene de paneles solares. No utilizamos energía eléctrica convencional. En este aeropuerto, si bien la tenemos para un caso de emergencia, pero no la utilizamos. Se utiliza casi un 35% de la energía, la generan los paneles solares, que están del lado de la plataforma que ustedes han visto, y el 65% restante lo generan los molinos de viento eólicos. Todo lo que está en este aeropuerto es de origen o de uso sustentable. Por ejemplo, estas tuberías de petróleo, que fueron traídas del oriente ecuatoriano. Se las trató, se las limpió en Guayaquil, antes del embarque para Valtra, se las galvanizó con un galvanizado extremo, porque estamos en una isla, para que el aire salino no las oxide. Las paredes y parte del piso son de piedra volcánica, y sus muebles son de material reciclado. Por cumplir todas estas exigencias, el aeropuerto acredita la certificación de oro, otorgada por el Consejo de Construcción de Estados Unidos. Nicole Galil, TESA Televisión.